Aunque la playa continúa como el destino favorito de muchos, quienes por presupuesto u otra razón no pudieron visitarla durante estos días de azueto, aprovecharon las actividades en las plazas de Caracas para pasar un momento diferente junto a la familia. Tenemos que salir de la rutina y no traer los problemas, digamos que los problemas que están pasando en el país, no llevarlo prácticamente a los niños pequeños, pues tenemos que disfrutar al 100% y con la familia. Y para los que no podemos salir para afuera ni otras cohibras, estamos pasándola bien con un muchacho y eso. Todo muy bien, salgo con mi esposa y mi hijo a disfrutar de los carnavales de acá en Caracas. Y ahora salir de Caracas, ¿qué tan posible? ¿Está muy costoso? ¿Se hace de vez en cuando como es? De vez en cuando, pero ahorita realmente está fuera de los alcances. Los más pequeños se transformaron estos carnavales en sus personajes favoritos, algunos disfraces hechos en casa y otros heredados de sus hermanos, pero los padres con el claro objetivo de hacerlos felices. Me llamo Mía. ¿De qué estás disfrazada, Mía? De rumbera. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bella? Me siento bien. ¿Te gusta el carnaval? Sí. Carlos, ¿de qué estás disfrazada? De hombre araña. ¿Qué vas a hacer estos carnavales? ¿Vas a estar aquí en la plaza? ¿Te vas a ir a la playa? ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar aquí. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Qué te parecen los disfraces que has visto? ¿Te gustan? Dile a la gente que le desea feliz carnaval. ¡Feliz carnaval! La juventud prolongada no se quedó atrás en este azueto y también celebró con muy buena actitud el carnaval. Y siempre me preguntan cómo era antes. Era muy bueno, pero ahora es mejor que yo a mis 72 años ser reina. Me he divertido, me lo he disfrutado. En la Gran Caracas y también al interior del país se organizaron actividades, desfiles y carrozas. En el municipio Chacao del estado Miranda habilitaron colchones inflables, pintacaritas y espectáculos musicales. Ya no somos ajenos a la situación que está viviendo. Estamos pasando todos los venezolanos aquí en el país. Por eso es que estamos organizando este tipo de actividades para los niños, para la familia, tanto para los vecinos como para los visitantes. Las actividades por carnaval en el municipio Chacao continuarán este martes, pero serán en la Plaza Altamira o precisamente en la Plaza Francia de 1 a 6 de la tarde y habrá distintos invitados musicales. Desde Caracas, Venezuela, informo Neidy Freitas.